Nos vamos ahora con la información a Villa Bosch para hablar de esto que mencionábamos en los títulos. La verdad que un drama absurdo. Totalmente. Una mujer que está acusada de haber matado a su vecina porque le molestaban los ladridos de los perros de esta otra persona. Estamos allí con Laura Mayocki. Buenas tardes Agustina, Gabriela, si me pueden ver, si me pueden escuchar. Locura y conmoción aquí en el barrio Los Manzanares de Villa Bosch en el partido de 13 de febrero. A mis espaldas se ve el trabajo de efectivos de seguridad que continúan trabajando desde las primeras horas de la mañana. Ya se llevaron los perros en la división CAN aquí de 3 de febrero. También han podido sacar finalmente a esta mujer, a esta anciana que ha quedado encerrada con estos perros luego de que su hija matara a la vecina y se diera a la fuga. Si les parece bien, vamos a recordar cómo se dio la cronología de los hechos desde las primeras horas del día. Por lo único que sé es que discutieron y le pegó un tiro en el estómago, se cae y después le pega dos tiros mal a la cabeza porque ella se tenía que morir. ¿Sabes si discutieron por los perros? No, no, no. Por los perros no. Ella era bardera así con todo. Hasta yo que tenía la verdulería acá a la vuelta tuve que cerrar porque también me vivía haciendo quilombo. Y yo no quería tener ningún problema. ¿Qué puede ser de la víctima? ¿Esta mujer hacía mucho que vivía acá? ¿La mujer era la que mató? No, la chica que murió hace poco porque ella estaba alquilando acá, vive con el hijo que tiene creo que 18 o 20 años. Ellos dos nada más. ¿Y la mujer que murió qué edad tenía? Y entre 35 o 40. ¿Y de la madre qué nos puede decir? Y la mamá vive ahí postrada, yo no sé ni cómo está. Habría que ver cómo está la madre porque la mina es muy sucia. Para mí que le pega a la madre. No sé ni cómo está. Me gustaría que cuando la saquen la vean en qué condición está porque no sé. ¿Tiene miedo que los perros la ataquen a esta mujer? Y sí tiene perros bravos. Así que no sé. Son como 10, 15 perros tenía. Pero últimamente mató un montón de perros ella. Empezó por una pavada y terminó la gobra. Primero eran amigas. Y después no sé qué interna hubo. Porque yo imagínate, yo trabajo, estoy en mi casa, no estoy pendiente de lo que hace el vecino. ¿Y anoche entonces qué fue lo que pasó anoche? Y porque a uno le molestaban los perros, porque el otro no podía sacar. Siempre había algo. Siempre. ¿Puntualmente cómo fue la pelea de anoche? Sale ella. Y yo estaba al fondo de mi casa. No sé qué es bien lo que pasó porque yo vivo al fondo. Lo que sí veo que sale discutiendo. Dije, bueno, de vuelta, de todos los días. No. Sacó un arma y no sé, ella le volvió a decir, me mató, me la mató. ¿Cómo te estoy diciendo? Es lo que yo vi. Bueno, allí estaba el testimonio de los vecinos hablando de la agresividad de esta mujer. Hubo también un testimonio de su hermana, de la hermana de la agresora. Laura. Que habló en horas de casi el mediodía diciendo que pidió varias veces que a la hermana la internaran, que atendieran, que llegaran aquí a este lugar para poder rescatar a la madre. Que más de una vez hubo denuncias de vecinos e inclusive que decían que esta mujer la maltrataba. Esta mujer que se había provisto de armas, que varias veces había amenazado a muchos de los vecinos que ya habían tratado de llamar a las autoridades para, por supuesto, elevar quejas y también realizar denuncias. Bueno, lo cierto es que todo esto llegó demasiado lejos y que, por supuesto, aquellos que tenían que haber intervenido antes, que es la justicia, alguien para prevenir, no llegaron. Finalmente, todo esto ocurrió a partir de las horas de la noche de ayer, cuando Lilian Vargas, esta señora de 60 años, salió a la vereda peleando con Carmen Sorcioli, la mujer de 45 que vivía pegadito a ella, a esta casa. Se trabaron en una suerte de discusión y Lilian Vargas, sin decir más, empezó a dispararle a su cuerpo a quemar ropas. Una de las balas ingresó por su abdomen, otra por las piernas y la tercer bala fue cuando ella ingresó a su casa, volvió y le disparó en la cabeza sin mediar palabras. Uno de los vecinos que estaban aquí pudo ver esta secuencia y pudo decir, por supuesto, que si bien quisieron ayudar a la vecina, no llegaron a tiempo. Esta mujer, Carmen Sorcioli, que fue baleada de tres disparos certeros, agonizó en esta vereda de la calle Darwin al 720. Nadie pudo rescatarla a tiempo y lo cierto es que esta mujer, luego de ver lo que había realizado, se dio a la fuga. Bien, Laura Maiocchi, trabajando allí en Villa Bosch. La verdad que siempre preocupa quien porta armas, cómo hace para portar las armas y el estado psicológico de quienes portan estas armas.